¡Hey a todos! ¡Os soy Mutska! ¡Bienvenidos! Como muchos ya estaréis enterados, ayer día 3 de abril salió el parche que mucha gente estaba esperando para Battlefield 3 en Xbox 360. Y bueno, ya sabéis lo que toca chicos, vamos a analizar al menos sus puntos más importantes, en concreto hoy con la clase de apoyo. Ya veremos el resto de clases como han sido afectadas en general. Y bueno, el primer punto que vamos a ver, ¿vale? El primer punto que vamos a analizar es el Bipode. Muy atentos a esta escena, ¿vale? En fin chicos, creo que está todo dicho, ¿no? Creo que no hace falta decir nada más. Evidentemente han mejorado muchísimo el Bipode, creo que le han subido también la precisión, pero sobre todo principalmente el retroceso. Un arma como la Pechenech, que sabéis que se lleva una barbaridad, bueno, dispara un automático a más de 100 metros y vaya destrozos que hace. Personalmente pienso que la verdad es que está bastante bien este cambio, antes la Pechenech, bueno la Pechenech en concreto no, el Bipode creo que era un dispositivo que no se utilizaba demasiado. Y no sé, realmente creo que a lo mejor vamos a ver más gente utilizándolo y realmente da esa sensación de, joder, ahora tengo un buen pepino entre las manos y no la cosa que tenía antes. Después de todo, si te pones el Bipode y si te vas a quedar quieto en un sitio que te dé esa sensación de poder que no vas a tener con ninguna otra arma, ¿no? Ahí veis unas poquitas más escenas. Como veis lo han mejorado bastante y esta es el arma que más retroceso tiene, la Pechenech. O sea que tenerlo en cuenta las otras tendrán aún menos retroceso. Otro de los cambios que ha sufrido la clase de apoyos es con las T4, que básicamente han vuelto a como estaban antes. Como veis vamos a demostrarlo, ¿no? Vamos a hacer una pequeña demostración. Coloco ahí unas cuantas T4 y le digo al tío, venga, mátame, chulo, mátame, mátame, venga, y me mata, por supuesto. Además se llamaba No Punisher, bueno, en fin, cosas que tienen los guiris. Entonces, nada, vamos a hacer la demostración, ¿no? He colocado ahí las T4, o sea los T4 y vamos a ver qué pasa. Una vez reaparezco, voy a intentar explotarlos y vamos a ver si nos deja. A ver, déjame reaparecer, campeón. Vale, reaparezco y... Oh, vaya, pues como veis ya no funcionan. No os fiáis, creéis que a lo mejor puedo haber reventado el vehículo o algo por el estilo. Bueno, pues vamos a hacer una segunda demostración. Coloco aquí T4, también el suelo. Venga, una en el techo, que no se diga. Ay, no llego. Bueno, pues a ver, venga, ahí, perfecto. Me alejo un momento, me toca suicidarme para demostrar eso. Venga, a suicidarme. Pero no os preocupéis, no he tenido que suicidarme. Resulta que los guiris son súper educados y como veis dicen... Ah, que te vas a suicidar. No te preocupes, hombre, no te preocupes. Ya me ocupo yo y te mato y así no tienes que tomarte la molestia. De verdad, unos gentlemen... Es que esa cultura que tiene, pues al final acaba demostrándose, ¿vale? Nosotros pensamos que son guiris maleducados y todo eso, pero no tienen nada que ver, son súper educados y bueno, la hora del té y todo ese rollo, ¿vale? Entonces, nada, yo también soy educado. Le doy los buenos días, mientras pasa buenos días, ¿qué tal? Y me veo aquí o no está la C4. Bueno, pues entonces, chicos, como veis, las C4 desaparecen después de morir. Un cambio que... Habrá gente que le parecerá bien, habrá gente que le parecerá mal. La verdad es que yo no sabría decantarme. Antes lo veía bien, ahora también lo veo bien. No sé, chicos, dejad vuestra opinión en comentarios, como siempre. Y bueno, tercera cosa que ha cambiado, las Claymore. Como veis, coloco un par de Claymore, a ver qué pasa. Me pongo, como siempre, por supuesto, a hacer un poco de capullo. No se puede evitar, ah, que tú te chopas, gilipolleces que me gusta hacer a mí. Disparo a ese, lanzo una ganada, por supuesto. Y bueno, en fin, ya me dejo de tonterías. Hago el sacrificio supremo, estilo japonés. Harakiri. No sería alucinante que tuviera una animación. Aparte de que levanta la mano, que de vez en cuando levantara el dedo medio, ¿no? Que hiciera un corte de manga. Estaría gracioso. Sería sorprendente ahí, mientras te mueres. Y bueno, vamos a comprobar si las Claymore permanecen ahí una vez después de haberlas colocado y haberme muerto. Y, oh, no, no, fue una pérdida irrecuperable. No pude superarlo y como veis, entré en cólera. No, no, me enrabieté y dije, a por ellos. O sea, me cabré un montón y nada, me fui y cogí la lancha y a tomar por culo. Voy a matarlos a todos. Y apuntar es de mariquitas. Cuando un ruso está cabreado, apuntar es para mariquitas. Como veis, dentro de la cadera, buena metraladora pesada y a tomar por culo. Me cargo a ese. Venga, tiene que haber alguno más por aquí. Venga, tú también, tú también pillas. Al final, entre tres, pues me tienen que acorralar como a un animal enfurecido. Y bueno, chicos, esos han sido los principales cambios que al menos yo vi. Como siempre, espero que os haya resultado útil o que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo.